El personal fue pionero del reggae en Guadalajara. La voz de su fallecido y primer vocalista Julio Aro hizo eco hasta España. Las notas de Andrés Aro en el bajo eléctrico, Alfredo Sánchez en la guitarra y el resto de sus músicos integrantes posteriores rompieron fronteras y estándares. Las canciones dedicadas al amor y el sufrimiento en esta agrupación no eran la constante, pero el sarcasmo, la irreverencia y el humor fueron más fuertes que ellos y se impregnaron en cada material. La primera alineación del personal inicia solamente con Julio y Andrés. Por las tardes, el departamento de Andrés era la cueva de creatividad e inspiración. De estos primeros encuentros surgen canciones como Dale de Comer al Conejito, Center Folk Blues, Noche de Oro, El Último Camión y No Te Hagas, que a su vez daría el nombre a su primer material. Un cassette que productores de la Ciudad de México escucharían y darían pie al pronto debut de la agrupación en el bar conocido como El 9, donde también arrancaron bandas como Café Tacuba, La Maldita Vecindad y las insólitas imágenes de Aurora o lo que es lo mismo Caifanes. La vida me da risa, la vida me da llanto, la vida me ha obviñado tanto, tanto. Ante la solicitud para que el personal debutara en la capital, en tres meses Andrés ajustó una banda completa integrada por Alejandro López Portillo en la batería, Carlos Domínguez en xilófonos y coros, Oscar Ortiz en la guitarra, Juan Miguel López Portillo en los teclados, Andrés y Julio Aroa en el bajo, voz y melodión respectivamente, y antes de viajar a la Ciudad de México ofrecieron un concierto en el Instituto Anglo-Mexicano de Guadalajara, esto en 1988. El personal es catalogado como un mito urbano, una leyenda que a la vez pocos y muchos saben de su existencia, una banda de culto. Su vida musical como tal no duró más de dos años. La primera producción, No Me Allo, fue valorada por la revista Rolling Stone México como uno de los 10 discos indispensables del rock en español. La discografía de esta agrupación consta de cuatro discos y otras reediciones, como son No Me Allo de 1988, No Me Allo y Algo Más del 93, Melodías Inmortales del 95, La Última y Nos Vamos, grabado en 1998, así como No Me Allo para Discos Pulque en Madrid, España en 1994 y el DVD del personal filmado en 2003, además del nuevo material que hoy nos presentan aquí en Ritmos con Historia. ¡Suscríbete al canal! 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 Me mataré por ti, me mataré por ti, me mataré por ti, me mataré por ti te lo prometo. He querido matarme de un balazo, mejor entre tus brazos, he querido cortarme las venas, mejor entre tus piernas, he querido tragarme pastillas, mejor hacemos cosillas, he querido quemarme con fuego, así no juego. Me mataré por ti, me mataré por ti, me mataré por ti, me mataré por ti te lo prometo. Te lo prometo, te lo prometo. Me mataré por ti, me mataré por ti. Me mataré por ti, me mataré por ti. Me mataré por ti. Me mataré por ti, me mataré por ti, me mataré por ti. Me mataré por ti, me mataré por ti. Me mataré por ti, me mataré por ti. Me mataré por ti. Me mataré por ti, me mataré por ti. Me mataré por ti, me mataré por ti. Nos encontramos con algunas redes sociales. En Twitter nos encuentran como Ritmos Historia, en Facebook como Ritmos Con Historia, además hay algunos obsequios para ustedes a través de nuestras redes sociales. Pues así es de que hay que ponernos en contacto. Vamos a seguir disfrutando de la música del personal. Adelante, chicos. Todo suyo, el foro. El nuevo CD sabe qué modo. Tengo miedo. Tengo miedo de seguirte en el juego. Tengo miedo de no llegar al final. Me preocupan los narco bloqueos y los robos de identidad. ¿Y qué te digo de que clonen mi tarjeta y que ya no la pueda pagar? Tengo miedo de quedar muy jodido. Tengo miedo de lo que vaya a pasar. Está cabrón quedarse sin trabajo y sin dinero para continuar. Dicen que a ti esto te importa un carajo cuando todo me sale mal. Tengo miedo de ya no estar en el juego. Tengo miedo de lo que vaya a pasar. 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 Gracias por ver el video.